saludo muchas gracias decenas de diferentes entrenadores deportivo pues protestaron frente al polideportivo leoncio mercedes de esta ciudad de la romana para hacerle un llamado al gobierno central que acuden auxilio de sus reclamos se está se aproxima un terneo de baloncesto superior y da pena en las condiciones que se encuentra el polideportivo nosotros somos de propuesta pero ya sólo sabrá la directiva yo creo que la directiva de ponerse en pie y no realizar ese torneo en esas condiciones 11 años al frente de la asociación y nunca hemos recibido un aporte ni siquiera de útil y deportivo para la práctica de sobre la quina romana y por eso nos unimos a pesar que supuestamente el ministerio de deporte pues designó una partícula de 40 millones de pesos lo cual los entrenadores le hacen la exigencia al estado dominicano para que explique de una vez por todas dónde están invertidos los millones ya estamos cansados de ver cómo vienen y nos tapan la cara tapan los hoyos del polideportivo y pintan el frente y cuando se juega baloncesto uno se dobla el tobillo puede sufrir cualquier lesión realmente le hacemos un llamado a que si es real que hay un presupuesto para arreglar las instalaciones clubísticas que lo inviertan este complejo deportivo tiene el nombre de pedro julio nolasco y es una vergüenza por las condiciones y la situación que está le solicitamos a las autoridades deportivas tanto de la provincia como a nivel nacional que vengan y vean porque nosotros necesitamos de cada uno de ustedes para resolver esta situación directamente desde la ciudad de la romana más o el peralta